Hola amigo, tarde de lunes, tarde de chistes, resulta que un borracho, ¿a dónde va? Entra una santería y le dice, ¿me das un vaso de Fernet? No, 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 es una santería acá. Y dice, bueno, dame un vaso de whisky. No, no, señor, esto es una santería. Y le dice, bueno... Esto es... Esto es... Dame San Felipe. Me encantó.